Cada año por esta fecha llega el momento de una de las fiestas más populares, como es el carnaval, que cuenta con fieles aficionados que esperan la llegada del mes de febrero para disfrutar con el arte del carnaval. En breve se conocerá el programa de actividades del carnaval de Estepona que se celebrará los días 18 y 19 de febrero, el tercer fin de semana del segundo mes del año. Mientras tanto, Estepona Televisión ha preparado su programación carnavalesca y el próximo martes, 24 de enero, acompañará a la chiricota de Estepona 1 y a dormir al Teatro Falla de Cádiz, donde participará en la cuarta preliminar del concurso oficial de agrupaciones carnavalesca 2012, este año con la autoría de letra y música de Pablo Castillo, José Juan Pastrana y la dirección de Jesús Doña. Esa misma noche también actuarán la comparsa del veterano autor Antonio Martín, se acabó el cuento, la chirigota del reconocido chirigotero José Luis García Cosío, Selu, Viva la Pepi, entre otras agrupaciones. Hoy miércoles y el próximo sábado 21 a las 10 de la noche Estepona Televisión emitirá la actuación de la antología de la comparsa de Juan Carlos Aragón en el Palacio de Congresos de Marbella. Y el viernes 20 a las 10 de la noche y domingo 22 a las 4 de la tarde volveremos a emitir el reportaje realizado por Estepona Televisión el pasado año 2011 en el Teatro Falla de Cádiz, con la chirigota esteponera La Tengo Encantá, con varias entrevistas, entre otras a Tino Tobar, que consiguió el primer premio en la modalidad de comparsa con Juana la Loca. Todo esto en Estepona Televisión, Canal 43 y la página web www.radiotelevicionestepona.com